No se imaginé que llegara este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que ya no se perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Ay, quisiera llorar Y sacarme de adentro tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Antes No se imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de temerte Pero ves mi vida que no fue así Pero que diablo si he perdido todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar Y andarás solo Quisiera contarte Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Quisiera llorar Antes de olvidar Y regresar a los tiempos de antes Por mis errores ahora estoy sufriendo Ya sé que se me acabó el tiempo Quisiera llorar Antes de olvidar Y regresar a los tiempos de antes Y la vida no perdona Y estoy pagando mi contena ahora Ahora por mis errores estoy sufriendo Voy sufriendo vida Dame un poco de tu tiempo Y ahora por mis errores estoy sufriendo Te pido solo un momento Para decir lo que siento Decirte que hombre es aquel Que lucha y no tiene miedo Pero también es hombre el que llora Cuando ha perdido un amor O perdió su momento Y creo que perdí mi momento Dejar y salir de tu vida Porque Quisiera decirte Antes de este libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes Me habían dicho que amarte a ti sería como una condena Que las mujeres como tú realmente no valían la pena Pero tu cuerpo Lo que siento Y yo te felicito Porque sabes jugar Pero la última carta a ti te puede hacer llorar Quiero doblar la apuesta Para recuperar Lo que tú te llevas de caro No te puede costar No te puede costar Que mal ha sido Que pasó Dime Que fue lo que aquí sucedió Y gastar hace muy bien Que lo que a ti te di No te importó Y ahora yo Enveneno con tanto rencor Me decido a mirar el perdón Si la encuentro ahora mismo con mi propia mano Le quito la vida Devuélveme todo aquel tiempo que perdí contigo Es hora de que tú comprendas Que estoy dispuesto a lo que sea Para hacerte daño Para que sientas lo que siento Y yo te felicito Porque sabes jugar Pero la última carta a ti te puede hacer llorar Quiero doblar la apuesta Para recuperar Lo que tú te llevas de caro Te puede costar Te felicito Yo te felicito Yo te felicito Pero nunca te victoria, cámara Porque tú sabes jugar, jugar Te felicito Yo te felicito Porque gatas como tú Son muchos bla, bla, bla Y a la hora es la verdad Porque tú sabes jugar, jugar Te felicito Yo te felicito Yo te felicito Tú jugarte sin medida Atrevida Pero hay más tiempo que vida Tú sabes jugar, jugar Vámonos Y no doblar la apuesta Mami Te juro que voy a recuperar Yo voy a mí Tú querías swing Pues toma swing Eso conmigo no va La última carta a ti Te puede hacer llorar Te puede hacer llorar Te puede hacer llorar Así que dile a tu corillo Vamos a ver al final quién te va La última carta a ti Te puede hacer llorar Tú, 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 tú Me gusta la gasolina Me gusta la gasolina Y yo tomo repulsa Y te la madrugia Y yo te felicito Porque sabes jugar Pero la última carta a ti Te puede hacer llorar Quiero doblar la apuesta Para recuperar Lo que tú te llevas de car Te puede costar Siéntate conmigo Ya llegó la noche Y siento frío Quiero hablar contigo Siento que este amor Ya no es el mismo No puedo fingir Una eternidad De hacer el amor Por sexo y nada más Ya no quiero seguir Intentando hacerte feliz Me cansé de ti De tu falso mar No quiero morir Quiero respirar Me cansé de ti Ya no puedo más Me hiciste sufrir Te arrepentirás Fueron tantos días Desafiando al tiempo Y tu ironía Fueron mis mañanas Fueron mis mañanas Tan vacías Tan vacías Simples Tan extrañas ¿Por qué fuiste así? ¿Por qué fuiste así? ¿Por qué te aguanté? Aposté mi vida Y me tocó perder Ya no quiero seguir Intentando hacerte feliz Me cansé de ti Me cansé de ti De tu falso mar No quiero morir Quiero respirar Me cansé de ti Ya no puedo más Me hiciste sufrir Te arrepentirás Te arrepentirás Me cansé de ti De tu cariño Ya no quiero aguantarte Ni una más Me cansé de ti De tu cariño No quiero más Porque lo nuestro Pero no daba más Me cansé de ti De tu cariño Pues ya el calor De tus besos No me provoca Y ahora Me hiciste sufrir Con tu falso amor Ya lo verás Me hiciste sufrir Hasta me hiciste llorar Me cansé de ti De tu cariño Aposté toda mi vida Y no recibí nada Me cansé de ti De tu cariño No quiero más Nada más Me cansé de ti De tu cariño Porque es que ya No puedo fingir Una eternidad Me hiciste sufrir Te arrepentirás Ay no, 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 no Te arrepentirás No quiero más Te arrepentirás Te arrepentirás No quiero seguir No quiero seguir Ya he cumplido No quiero seguir Enfrente a frente Te lo digo No quiero seguir, no quiero seguir ya contigo No quiero seguir, no quiero seguir ya contigo Te digo y te juro que yo No quiero seguir, no quiero seguir ya contigo Ya no, así que coge tu camino Súbale, ángel No quiero, te digo que yo no quiero No quiero, repito que yo no quiero No quiero, ay no quiero Te digo que yo no quiero Nada, nada contigo Si encontraré alguien al que me quiera Nada, nada contigo Y este de tu cariño pues ya lo soy aquel niño Nada, nada contigo No quiero nadar contigo No quiero Mía, aunque siempre te tuve en mis brazos Y nunca te abrí de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negar, pero es mía Aunque tenga mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, aunque esté con ella Mía, tú sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, que yo te enseñe la poesía Que le enseña la noche al día Mía, y sábanas llenas de amor Mía, aunque vueles muy alto eres mía Aunque tenga tu compañía Mía, y sábanas llenas de amor Mía, aunque esté con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, y aunque esté con él durmiendo en el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, nuestros momentos entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y solo mía, solo mía, solo mía, solo mía, solo mía eres tú Que ya es pía Oye Eddy, tú sabes que ella es mía Oye, pues de los dos Ay, de los dos, mírHE Vamos allá Porque le mostré a mi piel, lo bella que es la mía Y aunque no estés contigo y estés con él, nena, sé que me quiere bandida Porque le mostré a mi piel, lo bella que es la mía Sé que yo te está gozando lo que te enseñé, pero me deseas otra vez en tu vida Porque le mostré a mi piel, andando Porque le mostré a mi piel, oye lo que siento niña Porque le mostré a tu piel, lo bella que es la mía Con calor, ternura y fuego en la piel Lo bella que es la vida, mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y aunque estás con él durmiendo En el fondo sabes que eres mía Cada Vaticano y Jesús necesitan sus crudas Cada corazón que palpita requiere un quebranto En cada ciudad siempre existe aquel puente Donde el vagabundo te hace sentir gente Y yo no pretendo llevar que es el fin de la mano No olvidas tanto de mí, soy un simple humano Vivimos la vida pensando en locuras Algunos se atreven y otros se esconden Solo quiero con un lápiz describir Una vida llena de colores Algunos son ricos y otros pobres Sigue, 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 no te rindas Una magia bella somos tú y yo Alguien no sonríe ni otros llora Cada quien tiene su propia historia Al final de cuentas somos tres Y el amor es el que manda el corazón Corazón Ya nadie se atreve a decir la verdad aunque duela Lo malo y lo bueno y la vida fingimos perfecta Ella nos lleva por tantos rincones Buscamos razones en mil callejones Quienes que quieren volar y salir del planeta Y otros les falta con solo mirar las estereis Yo no pretendo tener la respuesta Mi lugar es señalar lo que cuesta Solo quiero con un lápiz describir Una vida llena de colores Alguien no son ricos y otros pobres Sigue, sigue, sigue y no te rindas Una magia bella somos tú y yo Alguien sonríe ni otro llora Cada quien tiene su propia historia Al final de cuentas somos libres Y el amor es el que manda el corazón Una vida de colores que tenemos tú y yo Que contigo siempre pierdo, pierdo la razón Puedo soñar, puedo volar Y creo que contigo hay una magia espiritual Que a mi universo se hizo verso Que estoy buscando de tu beso Dame confianza, dame esperanza Quiero ser el corazón de tu balanza Colores, colores, una vida llena de colores A cada quien, cada quien tiene su historia Y la comenta por todos los rincones Colores, colores, no se callan Una vida llena de colores Repiven lo que sienten Uno se atreven a dar la cara Y otro se esconden Una vida de colores Pinta un sueño para ti Viva y un hito Una vida llena de colores Uno son ricos y otro pobre Sigue, 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 no te olvidas Una magia bella somos tú y yo Hay quienes sonríen y otros lloran Cada quien tiene su propia historia Al final de cuentas somos libres Y el amor es el que mata el corazón Y el amor es el que mata el corazón Y enero con febrero me la paso recordando los momentos que a tu lado fueron tiernos y perfectos en invierno. En marzo, abril y mayo por cuestiones de trabajo viago y me la paso despejado y no pienso tanto en ti. Pero cuando llegue el mes de junio, me deslizo en un abismo de tristeza y soledad, quedaría porque regresaras a mi lado. Todo el año me la paso añorando tus abrazos, se me hace tan difícil aceptarlo, cada día, cada cambio me hace daño. Llega julio con agosto intentando regalarme un verano que te juro que es en vano, porque sin tus besos no hay calor. Y enero, septiembre y octubre por cuestiones de colegio vuelvo a creer que ya te he olvidado hasta noviembre. Pero cuando llega diciembre, me congelo en un lago de recuerdos y oscuridad, quedaría porque regresaras a mi lado. Todo el año me la paso añorando tus abrazos, se me hace tan difícil aceptarlo, cada día, cada cambio me hace daño, todo el año. Sin ti, la verdad es que no existe el calendario, si no regresas a mi lado, cada mes es un fracaso sin ti. Todo el año me la paso añorando tus abrazos, se me hace tan difícil aceptarlo, cada día, cada cambio me hace daño, todo el año. Quedaría porque regresaras a mi lado. Todo el año, cada día, cada cambio me hace daño. Se me hace tan difícil aceptarlo, yo no puedo. Todo el año, cada día, cada cambio me hace daño. Todo el año, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando y no quiero aguantar más esta situación. Todo el año, cada día, cada cambio me hace daño. Si no regresas a mi lado, si no regresas a mi lado, si no regresas yo moriré sin tu calor, te di mi vida y por eso. Todo el año, todo el año, cada día, cada cambio. Todo el año, me la paso añorando tus abrazos, se me hace tan difícil aceptarlo, cada día, cada cambio me hace daño. Todo el año, todo el año, todo el año, y llega enero. Todo el año, todo el año, cada cambio me hace daño. Y habían dicho que amarte a ti sería como una condena. Que las mujeres como tú realmente no valían la pena. Pero tu cuerpo, tu manera de mirarme, me hizo bajar la guardia para así dejarte enterar. Devuélveme todo aquel tiempo que perdí contigo. Y es hora de que tú comprendas que estoy dispuesto a lo que sea para hacerte daño. Para que sientas lo que siento. Yo te felicito, porque sabes jugar, pero la última carta a ti te puede hacer llorar. Quiero doblar la apuesta para recuperar. Lo que tú te llevas de caro te puede costar. Qué mal ha sido, qué mal ha sido, qué pasó, dime qué fue lo que aquí sucedió. No digas nada, sé muy bien que lo que a ti te di no te importó. Y ahora yo me enveneno con tanto rencor. Me decido a olvidar el perdón. Y si la encuentro ahora mismo con mi propia mano le quito la vida. Y ahora devuélveme todo aquel tiempo que perdí contigo. Y es hora de que tú comprendas que estoy dispuesto a lo que sea para hacerte daño. Para que sientas lo que siento. Yo te felicito, porque sabes jugar, pero la última carta a ti te puede hacer llorar. Quiero doblar la apuesta para recuperar. Lo que tú te llevas de caro te puede costar. Devuélveme todo aquel tiempo que perdí contigo. Y es hora de que tú comprendas que estoy dispuesto a lo que sea para hacerte daño. Para que sientas lo que siento. Yo te felicito, porque sabes jugar, pero la última carta a ti te puede hacer llorar. Quiero doblar la apuesta para recuperar. Lo que tú te llevas de caro te puede costar. Yo te felicito, porque sabes jugar, pero la última carta a ti te puede hacer llorar. Quiero doblar la apuesta para recuperar. Lo que tú te llevas de caro te puede costar. Yo te felicito, porque sabes jugar, pero la última carta a ti te puede hacer llorar. Ya me di cuenta que es verdad lo que ahora dicen de ti. Que sigues tan hermosa, que has logrado de nuevo sonreír. Y si me amaste, deja tu orgullo a un lado. Ay, cómo pudiste arrancar mi nombre de tus labios. Cómo pudiste, si yo sigo aquí en el mismo lado. Cómo pudiste dejarme en el suelo, si yo sigo tan enamorado de ti. Ya me di cuenta que cambiaste por fuera tu corazón. Si fueras más sincera, no cargarás por dentro el mismo dolor. Y si me amaste, deja tu orgullo a un lado. Ay, cómo pudiste arrancar mi nombre de tus labios. Cómo pudiste, si yo sigo aquí en el mismo lado. Cómo pudiste dejarme en el suelo, si yo sigo tan enamorado de ti. Cómo pudiste, si yo sigo tan enamorado de ti. Cómo pudiste dejarme en el mismo lado. Cómo pudiste, si yo sigo tan enamorado de ti. Cómo pudiste, si yo sigo tan enamorado de ti. Ay, como pudiste Es querer hablar y no decirle nada Es mirar sus ojos y encontrar la calma Es amar sin entenderlo Es llevarla al cielo con un solo beso Y poquito a poco vas rompiendo el hielo Y enfermarte sin remedio Compartir con ella tus espacios Y contar tus fallas como el canto Cuando se llama a una mujer Es dejar el alma abierta Darle todo en buena fe Cuando se llama a una mujer Es decirle que la quieres Una y una y otra vez Es andar con ella el camino a sus sueños Y tener bien claro que no eres su dueño Aunque puedas tú quererlo Tienes que entenderla en sus malos momentos Y que las heridas sanen todo el tiempo Que el rencor no duerma dentro Compartir con ella tus espacios Y contar sus sueños Y contar sus fallas como el canto Y contar sus fallas como el canto Cuando se llama a una mujer Cuando se llama a una mujer Es decirle que la quieres Es decirle que la quieres Una y otra y otra vez Cuando se llama a una mujer Cuando se llama a una mujer Cuando se ama a una mujer Es dejar el alma abierta, darle todo en buena fe Cuando se ama a una mujer Es decirle que la quiere Una y otra y otra vez Cuando se ama a una mujer Cuando se ama Y le pido a Dios del cielo Que me guíe y me acompañe Que me lleve de la mano Y que sus ángeles me guarden Esta noche tengo miedo Esta noche me desvelo Si mañana no regreso Dile a mami que lo siento Frente a mi celda triste Solo se ve otra celda Ese amigo sufre como yo Lo observo y ya no es tan valiente Más bien está cabizbajo Y hasta puedo ver la anima Rodando por sus mejillas ¿Será que está soñado? Como yo Y le pido a Dios del cielo Que me guíe y me acompañe Que me lleve de la mano Que sus ángeles me guarden Esta noche tengo miedo Esta noche me desvelo Si mañana no regreso Dile a mami que lo siento Hoy la conciencia me atormenta Sé que fue un delito Tú lo bueno y tú lo malo Que mi madre me enseñó de niño En solo segundos perdí La calma y la compostura Quisiera volver ese día Me aseguro que otro rumbo Escofería Le pido a Dios del cielo Que me guíe y me acompañe Que me lleve de la mano Y que sus ángeles me guarden Esta noche tengo miedo Esta noche me desvelo Si mañana no regreso Dile a mami que lo siento ¿Cómo arreglar todo el daño causado? ¿Qué hacer para ser libre y comenzar? Sé que falle y merezco este calvario El carnaval de algo malo Se va acercando Ahora solo quedan dos días Decisiones que matan Ojalá esto fuera mentira Al fin entiendo lo de cuatro paredes Con fina y puerta cerrada Y le pido a Dios del cielo Que me guíe y me acompañe Que me lleve de la mano Y que sus ángeles me guarden Esta noche tengo miedo Esta noche me desvelo Si mañana no regreso Dile a mami que lo siento Si mañana no regreso Dile a mami que lo siento Si mañana no regreso Si mañana no regreso Si mañana no regreso Teotra vez Pero qué diablo Si he perdido todo mi tiempo Y por mis errores Ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar a solo Oh my Quisiera llorar Y sacar media adentro Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes Hey, hey, hey Jamás imaginé Que llegaría a perderte Llegué a sentirme Tan seguro de tenerte Pero ves mi vida Que no fue así Pero qué diablo Ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores Ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar a solo Oh my Quisiera llorar Y sacar media adentro Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Que no me gustó Su final Antes Antes Dicen que sea fuerte Que los amores vienen y van Eso de que el tiempo cura las heridas Es mentira, es mentira Tu ausencia es como el viento Yo no te veo pero aún te siento No imaginaba que doliera tanto Y poco a poco me vuelvo loco Si fuera fácil, si fuera tan fácil No estuviera aquí llorando La nube negra ya hubiera despejado Si fuera fácil, si fuera tan fácil Estaría deseándote suerte No tendría estas ganas de verte Pero no es tan fácil Aún recuerdo tan claro ese día Cuando te fuiste se me fue la vida Lo único fácil de mi gran dilema Es que si volviera Que pase fuera Si fuera fácil, si fuera tan fácil No estuviera aquí llorando La nube negra ya hubiera despejado Si fuera fácil, si fuera tan fácil Estaría deseándote suerte No tendrías que me sederte Pero no es tan fácil Si fuera fácil, si fuera tan fácil No estuviera aquí llorando Y no estuviera aquí llorando La nube negra ya hubiera despejado Si fuera tan fácil, si fuera tan fácil Si fuera tan fácil, si fuera tan fácil Que estuviera deseándote suerte No tendrías que las ganas de verte No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ella es la pieza que mi rompecabezas andaba buscando y que al fin he encontrado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.